A partir de este momento, toma el control de los tenos, DJ José Luis, y poniendo su estilo único y original. ¡Uy! Esto es salsa, y no es de tomate. Si pudiera preguntarle a la luna y a las estrellas, y si el viento me libera, donde yo pueda encontrarte, yo quisiera no perderte, y buscarte, vida mía. Yo te pido, yo te imploro, que tú vuelvas a mi lado, yo te quiero. ¡Atención, mi gente! ¡Qué buena! ¡El horror tuyo de los tenores! DJ José Luis Desde que tú te marchaste, no puedo vivir sin ti ¡Vuelve a mí! Le he preguntado a la luna y a las estrellas por mi mujer ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Oye, mira, por las noches, mamacita, no puedo dormir ¡Vuelve a mí! Yo siempre te pienso, y nunca tú estás aquí ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Como dice mi compadre Diomedes Tómense una águila y buscense una prepago y aculir Señoras y señores Este es otro petardo exclusivo Que suena y es buenísimo ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo vas a volver? Gracias por ver el video. 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 Desnú y 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 Niña por ti, pero esa brincadera Tuya para mi, pasó de moda ¡Opa! ¡Uy! Sí, porque Quien riendo la hace Llorando la paga Llorando la paga La vida me enseñó a ser prevenido Que te haya sido, ha sido buena suerte Puedes estar segura que alguien como yo Llegará a tu vida, siempre no Que me has perdido otra bendición De infinidades que te ha dado Dios No solo de pan vive el hombre Y la belleza no es perfecta Si no se tiene un buen corazón Pensaste que era el final Este es el entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento Niña por ti, pero esa brincadera Era tuya para mi, pasó de moda Si abre te di una vez Y mande pal carajo a la que por ella lava la vida No tiembla el pulso esta vez Y yo ahorita repito que estoy cancelada de mi vida Me han hecho fuerte los tropiezos Me han enseñado las heridas Y aprendí que unas dejan flores bellas Y otras con espinas Pensaste que era el final Invítese al entrenamiento del inicio de mi historia Lo siento Niña por ti, pero esa brincadera Era tuya para mi, pasó de moda Hace rato Mucho rato Exclusivo Exclusivo Sí señoras y señores Este es otro petardo exclusivo Que suena Y es Buenísimo El mejor de Latinoamérica DJ José Luis El original Compa de franco Se me van a salir las lives Tanto sentimiento Ya te está el DJ ¡Y de la gente! 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 Quedan lágrimas en mis ojos Y un mundo lleno de recuerdos Que me está partiendo el corazón Ven, vuelve a mí Por favor, yo te lo pido Que me estoy muriendo Y ahogándome mis peras Ya no puedo más ¡Atención, mi gente! 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 ¡Se apodera de mi ocasión! ¡Y no puedo hacerte una canción de amor Porque mis manos solo desplazían a ti ¡Ay, es joven! ¿Cómo voy a hacer contra todos los guardados de mi bello? ¡Y eso va! Yo le diré a la luna Que me hiciera la vuelta Que ya que te conoce A que te pida que vuelva Yo le diré a la luna Que me hiciera la vuelta Ven, vuelve a mí Por favor, yo te lo pido Que me estoy muriendo Y ahogándome en mis penas Ya no puedo más Con este dolor Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Ven, vuelve a mí Por favor, yo te lo pido Que me estoy muriendo Y ahogándome en mis penas Ya no puedo más Con este dolor Que viene, que viene Yo le dije a la luna Que me hiciera la vuelta Que ya que te conoce Pa' que te pida que vuelva Yo le dije a la luna Que me hiciera la vuelta Que ya que te conoce Pa' que te pida que vuelva Compadre y abuela Y aquí cambia la trama ¡Viene! Yo le contaba mi pena a la luna Ella soltaba su llanto Ella lloraba al ver Que yo te quiero tanto Yo le contaba mi pena a la luna Ella soltaba su llanto Ella lloraba al ver ¡Ven, ven, ven! Ven, vuelve a mí Por favor, yo te lo pido Que me estoy muriendo Y ahogándome en mis penas Ya no puedo más ¡Oh, oh, oh, oh! Quería salsa ¡Oh, salsa! Quería de amor Y tú ser libre Y libertades Encomendé a alguien Para que te cuidara Lo bueno y lo malo Todos te lo enseñaran Pero te sé libre Te di libertades Tienes vida para respirar Puedes ver Puedes andar Puedes sentir Puedes pensar Puedes reír Puedes orar Pero ten cuidado con los errores Para que no pases los sin sabores Que lo escribí mucho tiempo atrás No robes Para lo que hagas Yo estoy amándote Hasta que aprendas Tienes vida que llena La mejor opción Para mover el esqueleto Tú no le no te digas Lo bueno y lo amen Aún, señor, todo el pecado La lección aprendí, mi Dios Te agradezco, señor Te doy mil gracias Por todo lo que me diste a mí Por todo lo que me rodea y por siempre acompañarme Por darme amor y poder respirar, por darme amigos y dejarme amar y vivir Gracias por mi alma, gracias por darme todo Mi vida es tuya, mi Dios Búscame, cuando quieras, búscame, donde quieras, búscame Búscalo donde quieras, con el aire, en tus sueños, en tu llanto, en tu tristeza, en tu alegría Que Él te ayudará No tienes vida para respirar, puedo ver, puedo andar, puedes sentir, puedes pensar Y puedes creer que yo estoy mirándote Hasta que aprendas la lección El cacique vivo No quiero de hacerlo, no lo voy a hacer sufrir Ay, yo quiero, ay, yo quiero, ay, yo quiero Lunacito, déjalo que llegue a mí Y Él lo guardaré aquí dentro Que ese amigo hasta morir El Lunacito del amor El Lunacito del amor Cuenta, cuenta Miratamiano, suelta Cuenta, cuenta Miratamiano, suelta DJ,IRatamiano Y Él lo guardaré aquí dentro Ya yo Mi vida todita por ti Dame todo el juego que llevas contente Que seas siempre Esperando a mi Oye, nena Es un nacido, mami Y yo no voy a No quiero encontrar al mes No quiero encontrar el final de ese sueño que tengo de ti Litas cositas, sentir bien, sentir Para entregarme mi amor Quiero más sufrir Frente de mi cielo Yo no daría yo mi vida todita por ti Dame todo el juego que llevas contente Que sea solo feliz esperándome a mi Quiero sentir El encargo y lectura que da tu lugar Y ser feliz Que todos mis vecinos lo mime nomás Ese lugar Lo quisiera guardar desde el fondo del mar Y nadie más La llegará a él queriendo acariciar Dame tu marido y quiero dar esa nena Quiero sentir El encargo y lectura que da tu lugar Y ser feliz Que solo es mi vecino lo mime nomás Ese lugar Yo quisiera guardarlo en el fondo del mar Que nadie más Puede llegar a él que le va a gustar Por eso quiero que tú me comprendas Y me abrides por ti Tu conocimiento que estoy esperando para ser feliz 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 En el fondo del mar Que nadie más pueda llegar a él queriendo acariciar Ay, yo quiero, ay, yo quiero, ay, yo quiero tu lunacito Y para lo que llegue a mí, no tengas miedo de hacerlo No lo voy a hacer sufrir Ay, yo quiero, ay, yo quiero, ay, yo quiero tu lunacito Ay, yo quiero, ay, yo quiero, ay, yo quiero tu lunacito DJ DJC, el original Ay, dame el lunacito mamita, ay, dame tu lunacito ¡Atención, mi gente! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡El orgullo de los espectadores! ¡DJ José Luis! ¡Atención, mi gente! Quiero sentir el encanto y lectura que da tu lunar Y ser feliz, que solo es mi besito, lo pime nomás Ese lunar, lo quisiera guardado en el fondo del mar Que nadie más pueda llegar a él que te va a acariciar ¡Uy! ¡Eso es salsa! ¡Y no es de tomate! ¿Cómo podrás disimular? Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podrás disimular? Si tu recuerdo me destina Como quisiera evitarlo Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar Y otros labios Y otros labios Ardientes al pez Con locura Sé que no te de encontrar Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondo tu lugar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil Es difícil Volver a enamorarte así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy DJ del Señor Sin noche y sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues Que me hayas pegado Con ese invento dolor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta Se me fue Y yo sigo Perdido Del lado de la semana Fuiste tú Que me sentí La reina La reina Y yo sigo Perdido Tantas que pasaron por mi vida Fui de lo que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero es tarde ya Quiero tus besos, quiero el regreso Aunque me muera por eso Amor, amor Tantas que pasaron por mi vida Fui de lo que conmigo acabó Soy necio, soy necio Solo por ti, por ti, por ti Por ti Como dice mi compadre Diomedes Tómate una águila y vos puse una prepago y a cubierlo Con cariño para sentir Solo mi compadre San Juan ¡Atención mi gente! ¡Aaaaaaah! Voy a tratar de hablar con los octavos De los razones de los bailadores Porque en verdad estoy enamorado DJ José Luis Pase a un hogar nuevo Con una muchacha ahí De allá de mi pueblo De mi propia raza Y como la quiero Le tengo confianza ahí Por eso primero Voy a hacer la casa Para que nada le haga falta El día que nos organicemos Ay, para que nada le haga falta El día que nos organicemos Ay, tantas penas Solo como son Solo como son ¡Voy! 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 Como yo soy un hombre de trabajo, puedo pedir fiao Y el que me fie seguro que le pago, ya verán ustedes Va a sacar unos muebles, aunque sea por letra La cama y la mesa, lo demás comprao Y de aquí a diciembre, yo los he pagado, porque he trabajado Y por eso puedo, todo eso tengo pensado, pedir que nos organizemos Y todo eso tengo pensado, pedir que nos organizemos Si porque, lo que se debe ya no es de uno La cama y la mesa, lo demás comprao Esta es una mujer muy especial, pa' vivir con ella Me gusta su manera de tratar, es con mi miseria Y es sentimental, lo mismo que yo Y eso me obligó, a pensar en serio Por eso la quiero, y le pido a Dios Que sabe que yo, soy un hombre bueno Fue por eso que te mando, para que nos organizemos Ay fue por eso que te mando, para que nos organizemos Y los mismitos son, José Miguel Cortés y Lucho Ángel González ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! ¡Sí señoras y señores! ¡Este es un propietario exclusivo! ¡Que suena y es buenísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para el ronquillero! ¡Entrando sin agüero! ¡Rompiendo el torniquete! ¡Es del talento! ¡Vamos para el ronquillero! ¡Entrando sin agüero! ¡Rompiendo el torniquete! ¡Es del talento! ¡Suscríbete al canal! ¡Compreendo el maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡M的时候竹ete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Ayer como de costumbre salí para donde mi novia Te dije hoy viene el año Porque ha pasado mucho tiempo y nunca me he decidido Pero hoy le pido el bocado Porque ha pasado mucho tiempo y nunca me he decidido Pero hoy le pido el bocado Mi compadre, no quédate la comida Soba, compadre, soba Dame nena, dame nena, dame Un bocado nada más, un pedacito de tu pan Le voy a pedir bocado que me de un pedacito porque me siento a mentir Dame un pedacito mami aunque sea solo una prueba porque que quiero probarlo Un bocado nada más, un pedacito de tu pan Compa, eso va Soy desesperado, dame un bocado, un pedacito, un motiquito, una brevita nada más Un pedacito, un motiquito, una brevita nada más Viene, 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 suelta Nena dame un bocado, mamá dame un bocado Mira dame un bocado, nena dame un bocado Niña dame un bocado, mira dame un bocado Suelta mami, suelta mami, suelta Una brevita, un motiquito, un pedacito de tu pan Una brevita, un motiquito, un pedacito nada más Ven, viene, venga Nena dame un bocado, mamá dame un bocado Nena dame un bocado Nena dame un bocado Venga dame tu bocado, mamá dame tu bocado Mira dame tu bocado, mamá dame tu bocado Oiga y usted sabe quien está poniendo la música Nada más, nada más José Luis Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por tenerte ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor, por tu amor Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que por tenerte da la vida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor, yo estoy aquí Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para quererte Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para adorarte Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para decirte Yo estoy aquí, aquí estoy yo, aquí estoy aquí, aquí estoy yo, para adorarte Yo soy aquel que por tenerte da la vida El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor Bueno, decía que no llegaba, aquí estoy pa' quedarme Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para quererte Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para adorarte Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para decirte Que como yo, nadie te amó, te amó El mejor del antiguo Exclusivo, exclusivo, si señoras y señores Este es otro petardo exclusivo Que suena, y es buenísimo Policía, policía, policía Policía, 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 policía Policía, 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 ¡Gracias por ver! 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 Entrégame tu amor adictivo y cálmame este mar embravecido Dame a tomar tu agua potable y embrujano por uno mis sentidos Invéntame castillos en el aire, levántame palacios en el cielo Que se escuchen los himnos celestiales cuando explote de amor nuestro universo Enamórame con tu danza de coquetas expresiones Y despístete moviendo suavemente tus caderas Ay enamórame y que ese es el menú de mi alimento Deléitame y dame de la miel que hay en tu cuerpo Ven y cálmame estas ganas que te tengo acumuladas Y por favor hazme latir este corazón a mil Y después que haya acabado nuestra fiesta Y mi amor se haya sembrado en tu parcela Dormiremos en nubes de terciopelo Y a Dios le robaremos una sonrisa ya en su cielo Y enamórame, hagamos esta fecha inolvidable Ay inventate mil truquitos para amarme Enamórame, entregame el abrigo de tus besos Devorame, que se quemen mi fuego con tu fuego Enamórame Exclusivo, exclusivo Si señoras y señores Este es otro petardo exclusivo Que suena y es buenísimo Que no me quita Pero fue por la vuelta Yo me quito lo hacer Que no me quita Por eso yo soy bovinchero Y no como divuelto E worshiping the B.J. Pirata Piano 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 Como llega Como se fue Como değil Como El fun por la bonita Losfo yo lo si Lo acepto Da 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 El fun por la bonita Losgod yo lo se Lo acepto Yo lo Philip Da 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 Data Detra De la A A a la S Con el producto Que nadie se meta Son veinte años principiando Bobo Uh 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 En vida, lo nuestro siempre fue una mentira Una que nos acerco el mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto, escuchando La mejor formación del milenio Con el DJ de moda Cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Olé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino nomás en tu camino Me marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Tuve a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira De la mentira 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 Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino nomás en tu camino Estás escuchando la mejor programación del milenio Con el DJ de moda DJ José Luis Mentira Mentira Solo mentira Tu vida fue una mentira Estás escuchando la mejor programación del milenio Con el DJ de moda DJ José Luis Mentira Solo mentira Tu vida fue una mentira 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 Este es otro petardo exclusivo que suena y es buenísimo Oiganme señor cura yo he venido a confesarme Por todo lo que hice ayer He cometido tanta locura, tanta locura que no se por donde pensar Si le compara mi diablura hasta los santos se encontrarán a llorar No pierdas mas conmigo el tiempo, no quiero que se caiga el templo Mejor no le voy a encontrar Rece por mi un padre nuestro Porque mis palabras no pueden atormentar A tu grito es mas carita Y aquí te mire, y aquí te mire Padre nuestro estás en el cielo, el día que me mueras no me vayas a olvidar Yo he sido malo, yo he sido un gallego, nada que me llevo Porque nadie me ha tocado Y si algún día me cobraran la cuenta estará tan avanzada Que no tendré con qué pagar, no tendré con qué pagar No tengo amigos, no tengo nada, y ahora que estoy en la mala Todos me quieren tirar Luis García Luis García Ahora estoy arrepentido, arrepentido, arrepentido Ahora estoy arrepentido, arrepentido Chagua, chagua, emite Pa'lante, pa'lante, pa'lante Chagua, emite Pa'lante, pa'lante, pa'lante El día del juicio final Cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar No tendré con qué pagar El día del juicio final Cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzguen por lo que pasó Que cualquiera comete un error Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzguen por lo que pasó Que cualquiera comete un error El día del juicio final Cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar No tendré con qué pagar El día del juicio final Cuando me saques la cuenta No tendré con qué pagar No tendré con qué pagar Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzguen por lo que pasó Que cualquiera comete un error Y ahora estoy arrepentido Por todo lo que he cometido No me juzguen por lo que pasó Que cualquiera comete un error No tendré con lo que pasó Gracias por ver el video